a mí en la pantalla me salen arriba los controles sí, cuando eres panelista se pone en la parte sí, por eso ¿pero tú los ves cuando yo comparto pantalla? no vale voy a quitar esto que no me dé vale, o sea que estos controles que yo tengo aquí arriba desactivar audio, detener vídeo, participantes etcétera, no no aparecen, ¿no? en la presentación que yo estoy haciendo no, no, no solamente es contigo nosotros, nos aparece a los que estamos aquí participando en lo administrativo nos aparece en la parte inferior y bueno, nada más al momento ya de presentarte pues yo desactivo el audio y la cámara también, ya nada más te quedas tú muy bien en un minuto empezamos muy bien bueno, me vas a presentar o empiezo yo directamente no, no ya ahorita nos van a dar de en un minutito y yo te presento un segundo vale, vale, de acuerdo hola, muy buenos días tengan todos ustedes un gusto y un placer estar nuevamente esta bonita mañana de martes sean todos bienvenidos en nombre de nuestro director el doctor Luis Alberto Villarreal Villarreal agradecemos su participación en el seminario investigación aplicada que el día de hoy continuamos en el segundo webinar en la semana de innovación tecnológica por lo que en esta ocasión contamos con la distinguida participación del doctor Fermín Sánchez Carracero con el tema neuroeducación en la universidad me voy a permitir leer la semblanza del doctor Fermín obtuvo el título de maestro en electrónica industrial en la sociedad española de automóviles del turismo en mil novecientos ochenta y uno la licenciatura en informática en mil novecientos ochenta y siete y el doctor en informática en mil novecientos noventa y seis los dos últimos títulos los obtuvo en la universidad politécnica de cataluña en barcelona sus campos de estudio incluyen la arquitectura de computadores la innovación en educación la neuroeducación en la ingeniería y la educación para el desarrollo sostenible temas en los que han liderado diversos proyectos nacionales internacionales desde mil novecientos ochenta y siete es profesor en el departamento arquitectura de computadores de la universidad politécnica de cataluña donde es profesor asociado desde mil novecientos noventa y siete fue profesor de la universidad oberta de cataluña de mil novecientos noventa y siete al dos mil diez y vicedecano de innovación en la facultad de informática de barcelona desde mayo del dos mil siete hasta junio del dos mil trece desde julio del dos mil trece ocupaba el cargo de adjunto de innovación de la facultad de informática de barcelona y desde julio del dos mil veinte hasta septiembre del dos mil veinte veintiuno fue coordinador del programa de doctorado en educación en ingeniería ciencias y tecnología en la universidad politécnica de cataluña actualmente imparte docencia en la maestría en procesos innovadores de aprendizaje de la universidad de guadalajara y en el programa de posgrado enseñanza universitaria en ciencias tecnología ingeniería y matemáticas de la universidad politécnica de cataluña tiene más de ciento cincuenta publicaciones relacionadas con sus temas de investigación y ha impartido un centenar de conferencias cursos talleres en universidades españolas y latinoamericanas en los últimos quince años es revisor de varios congresos y revistas nacionales internacionales y es autórico autor de libros y capítulos de libro actualmente se encuentra trabajando en las áreas de sostenibilidad en tecnologías de la información innovación en educación superior y neuroeducación el doctor Sánchez Carracedo es el responsable del área de sostenibilidad del grupo de investigación edustin es el responsable del programa UPC Reutiliza ha sido miembro del grupo de trabajo de la ACM slash IEE Computer Currícula dos mil veinte es importante mencionar que son dos de las sociedades científicas en informática más importantes a nivel internacional solo pertenecen dos españoles a este comité es miembro del AENU fue miembro del comité directivo del GENU que es jornadas de enseñanza universitaria de la informática desde septiembre del dos mil seis hasta julio del dos mil quince y fue presidente del dos mil once al dos mil trece ha sido miembro de los comités de organización y programa de diversos congresos y otros eventos nacionales e internacionales es miembro de la ONG TXT tecnología para todos desde el dos mil cuatro fue vicepresidente desde el dos mil trece y es el presidente desde el dos mil diecisiete también es miembro de la junta del CERCLE FIBER alumni desde noviembre del dos mil dos los premios obtenidos por el doctor Sánchez incluyen el premio AENU dos mil diecisiete a la calidad e innovación docente ocho de los mejores trabajos en la conferencia AENU dos mil tres una mención de honor en el primer premio europeo a las mejores prácticas para la integración del desarrollo humano sostenible en la educación en tecnología e ingeniería dos mil tres el premio UPC al compromiso social dos mil diecinueve modalidad de cooperación como director del programa UPC reutiliza y el premio UPC dos mil veinte la calidad de la docencia universitaria pues bienvenido a esta tu casa en la facultad de contaduría pública administración de la universidad autónoma de Nuevo León muchísimas gracias Fermín te dejamos para que nos puedas presentar tu conferencia muchísimas gracias muchas gracias Magali bueno mi conferencia de hoy versa sobre neuroeducación en la universidad y lo que voy a tratar de explicar muy por encima es cómo funciona el cerebro con respecto a cómo debemos explicar o cómo deben de aprender los estudiantes en la universidad y algunas cosas que podemos hacer sabiendo este funcionamiento para que nuestros estudiantes aprendan mejor las transparencias están protegidas por un copyleft por lo tanto pueden ustedes usarlas libremente siempre que citen la procedencia y si las modifican pues mantengan el mismo tipo de licencia quisiera empezar con esta frase de Leslie Hart que es una de las pioneras de la neuropedagogía que es la rama de la didáctica que busca mejorar el aprendizaje al conocer qué sucede en la cabeza de los alumnos cuando aprenden que dice que enseñar o educar sin saber neurociencia es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano me parece una analogía muy buena porque la mayoría de los profesores de universidad y entre ellos me incluyo hemos dado clase durante muchísimos años sin saber realmente cómo funciona el cerebro y de hecho la mayoría de profesores siguen haciéndolo y muchas veces usamos nuestras propias creencias porque muchos ni siquiera tienen formación pedagógica sobre cómo dar clases bueno la neuroeducación nos viene a ayudar en ese aspecto la neuroeducación es una mezcla de tres ciencias la neurobiología la pedagogía y la psicología cognitiva la neurobiología investiga cómo se produce el aprendizaje a nivel físico a nivel molecular y celular mientras mientras que la psicología cognitiva investiga cómo el cerebro obtiene manipula y almacena la información entonces desde el punto de vista del profesor es mucho más interesante abordar la neuroeducación desde el punto de vista de la psicología cognitiva puesto que lo que nosotros queremos es ver qué podemos hacer para que el estudiante aprenda sí que nos interesan las bases neuronales y moleculares de qué pasa en el cerebro pero pero en realidad esa información no va a hacer que enseñemos mejor simplemente nos ayuda lo que nos va a hacer que el estudiante aprenda más es que nosotros sepamos cómo usar esa información bien por lo tanto una pregunta pertinente que debemos plantearnos es qué sucede en el cerebro del estudiante mientras está en una clase y esa pregunta se la hicieron en el año 2010 unos investigadores del MIT para resolverla colocaron un sensor electrodérmico en un universitario de 19 años para medir la actividad eléctrica de su cerebro durante 7 días las 24 horas del día y esta gráfica que ven aquí es el resultado que obtuvieron aquí tienen los días desde el día 1 hasta el día 7 y aquí las horas empieza supuestamente el día a las 4 de la tarde y termina a las 4 de la tarde del día siguiente bueno parece que hay muchas rayas y muchos colores pero si nos fijamos un poquito en estas franjas que hay amarillas son las clases magistrales y si se fijan durante las clases magistrales prácticamente no hay actividad cerebral prácticamente es la misma que tiene el estudiante mientras ve la televisión o incluso la que tiene durante algunas fases del sueño sin embargo si nos fijamos la actividad que tiene el estudiante mientras está haciendo cosas que son las marcas que tienen ustedes aquí en oscuro ven que la actividad cerebral es mucho mucho mayor incluso cuando está haciendo un examen o estudiando por sí mismo la actividad es muchísimo mayor que cuando está en una clase magistral bien con esto simplemente medimos la actividad cerebral estos investigadores no medían qué estaba haciendo el cerebro pero lo que sí que vemos es que estaba haciendo muchas más cosas mientras el estudiante estaba haciendo aprendizaje activo que mientras el estudiante estaba simplemente asistiendo a una clase bien ¿cómo aprende el cerebro entonces? bueno la verdad es que el cerebro aprende siempre porque el cerebro su función principal es ayudarnos a adaptar adaptarnos a nuestro propio entorno y por lo tanto cualquier sistema de aprendizaje le sirve aunque sea malo el cerebro se adapta eso no quiere decir que tengamos que utilizar un mal sistema de aprendizaje con los estudiantes claro que si utilizamos un buen sistema los estudiantes aprenderán más pero si el cerebro no tuviera esta capacidad de adaptación nosotros no hubiéramos podido ir aprendiendo a lo largo de toda la historia existen cuatro formas básicas de aprender estas que tienen aquí en la pantalla en el aprendizaje por ensayo y error es el típico que tienen los niños cuando son pequeños pueden ustedes pensar en el niño que está construyendo una torre a base de cubos unos cubos son más grandes que otros y bueno él va haciendo pruebas hasta que consigue finalmente hacer la torre eso es ensayo y error aprenden de sus propios errores el aprendizaje por imitación que también se llama aprendizaje social es el aprendizaje típico también de los niños miran lo que hacen los adultos y tratan de imitarlo y así aprenden a hacer cosas la tercera forma de aprender es el aprendizaje por reconocimiento de patrones ese tipo de aprendizaje ha tenido una fase o un ha sido un factor importante para la supervivencia de la raza humana como especie cuando por ejemplo vivíamos en la selva y estábamos rodeados de peligros simplemente el saber que después de reconocer un cierto olor o oír un cierto ruido detrás venía un animal que podía comernos nos hacía correr o escondernos ese patrón de saber qué va a suceder después de un hecho determinado reconocer ese patrón nos ha hecho sobrevivir como especie y luego tenemos el último tipo de aprendizaje que es el aprendizaje por conocimiento a raíz de saber cosas o de que alguien nos transmita cosas y ese es el aprendizaje en el que nos vamos a centrar en esta charla porque es el aprendizaje que practicamos en la universidad bueno el aprendizaje por conocimiento tiene tres fases muy claras la motivación la atención y la memorización y son tres fases que se deben producir por ese orden la motivación y la atención están muy unidas porque además están vinculadas a las mismas partes del cerebro de forma que las vamos a estudiar de forma bastante conjunta empezaremos por la motivación la motivación contrariamente a lo que mucha gente piensa es una habilidad que se desarrolla y que se gestiona y que por lo tanto el estudiante puede controlar no es algo que surge o que está y que no está para motivarse tienen que cumplirse estos cuatro propósitos que les pongo en la pantalla hay que tener un objetivo ese objetivo debe corresponder a una demanda concreta esa demanda debe suponer un reto si no hay un reto no hay motivación y sobre todo debe contemplar aspectos emotivos ya veremos durante esta charla que la emoción es un aspecto fundamental del aprendizaje dentro de los posibles aspectos emotivos que podamos tener el reconocimiento social parece ser que es lo que consigue un mejor resultado es lo que activa más el cerebro un tema importante es que la motivación produce una sensación de placer porque supone una aportación extra de energía al cerebro esa aportación se hace en forma de más glucosa y más oxígeno como que las neuronas comen glucosa el cerebro de una persona funciona de forma mucho más eficiente si tiene ese combustible extra y esa es la razón de que cuando estamos motivados podamos trabajar durante muchísimo más tiempo sin cansarnos o sin notar que nos estamos cansando porque de hecho tenemos ese combustible extra la motivación está bastante focalizada en el en el tálamo que como veremos también es el centro de la atención hay dos tipos de motivación la extrínseca y la intrínseca la motivación extrínseca es la que está favorecida por el entorno es decir el entorno nos ayuda a motivarnos en ese sentido las recompensas son un factor muy importante si para realizar algo tenemos una recompensa esa recompensa nos ayuda a motivarnos esa recompensa nos motiva esa motivación puede venir del propio profesor hacia el estudiante es decir el profesor puede motivar al estudiante o incluso los estudiantes pueden motivarse entre sí mediante el trabajo colaborativo el otro tipo de motivación es la motivación intrínseca la motivación intrínseca es la que un individuo tiene de de per se porque hace algo que le gusta con lo que está disfrutando y esa satisfacción por la propia actividad realizada es la recompensa que necesita no necesita una recompensa externa como en el caso de la motivación extrínseca uno de los motores más importantes de la motivación es la curiosidad si nosotros conseguimos despertar la curiosidad en los estudiantes conseguiremos que se motive claro no todos los estudiantes son igual de curiosos por lo tanto tenemos que ser conscientes de que no todos tendrán la misma motivación aunque consigamos despertar su curiosidad pero lo que está claro es que si conseguimos despertar la curiosidad conseguiremos despertar su motivación extrínseca existen varias formas de despertar la curiosidad en una clase aquí les he puesto algunas pero hay muchas más por ejemplo comenzar una clase con algo provocador o presentar un problema cotidiano para que el estudiante se despierte o crear una atmósfera relajada que invite al diálogo dar tiempo que los estudiantes desarrollen un argumento o que ellos mismos por sí mismos encuentren la solución al problema y ayudarlos a que encuentren esta solución explicar de forma que los estudiantes se vayan anticipando a lo que yo voy a contar de forma que vayan tratando de adivinar lo que viene después introducir en clase cosas aparentemente incongruentes o contradictorias o que supongan una novedad una sorpresa que desconcierten en definitiva al estudiante y si hay preguntas pues reforzar por ejemplo el mérito de una buena pregunta o de una buena intervención lo que es muy importante de saber es que la curiosidad activa las regiones de recompensa cerebral y esas regiones de recompensa son las que generan directamente la motivación les voy a contar un experimento que realizaron unos científicos italianos dirigidos por el doctor ya como Rizzolatti en el año 96 ellos estaban analizando las neuronas que había en la corteza frontal inferior de un mono macaco y lo que querían es estudiar las neuronas especializadas en el control de movimientos de la mano entonces tenían unos electronos puestos en el macaco para ver cómo se activaba la neurona cuando el macaco cogía un plátano y bueno por una casualidad como pasan tantas veces en los experimentos científicos uno de los investigadores estaba comiéndose un plátano mientras tenían estaban monitorizando al macaco y la neurona del macaco que gestionaba y controlaba su mano se activó de esa forma los investigadores descubrieron que habría un tipo de neuronas que se activaban no solamente cuando uno hace una acción sino también cuando ve que otras personas la hacen esas neuronas se llaman neuronas espejo y esas neuronas espejo son las que permiten transmitir la motivación del profesor al estudiante o entre estudiantes esas neuronas son también las responsables de la empatía y del aprendizaje por imitación y para que se hagan una idea son las responsables de que nos emocionemos cuando vemos una película simplemente estamos viendo unas imágenes una situación ficticia pero somos capaces de ponernos en la piel de los personajes de la película o incluso cuando un amigo nos cuenta que tiene un problema somos capaces de ponernos en la piel de nuestro amigo todo eso es gracias a estas neuronas espejo que permiten esta transmisión de emociones y permiten esta transmisión de motivación por tanto un profesor motivado transmite esta motivación a sus estudiantes a través de las neuronas espejo y el trabajo colaborativo permite que estudiantes motivados puedan transmitir la motivación a otros estudiantes que no están tan motivados bien ya hemos acabado con la motivación ya sabemos que la motivación extrínseca se consigue gracias a las neuronas espejo y que la motivación intrínseca puede ser despertada por la curiosidad vamos a ir directamente al siguiente punto que es cómo despertar o gestionar la atención la atención es la capacidad que nos permite dirigir nuestros recursos mentales sobre o bien algunos aspectos del medio o bien sobre la ejecución de nuestras acciones gestionar la atención implica hacer una selección de estímulos es decir nosotros recibimos muchísima información muchísimos estímulos durante cada instante del tiempo y gestionar la atención implica seleccionar un conjunto muy pequeño de todos esos estímulos para que nosotros podamos concentrar en ellos eso implica también un control de la conducta porque nosotros necesitamos hacer esa selección de forma voluntaria bien como les he comentado el tálamo es el centro de la atención y como también está muy involucrado en la motivación el tálamo es un elemento un órgano muy importante dentro del cerebro para estudiar lo que es el aprendizaje de la atención nos interesa saber que para poder dedicar nuestra atención a un objetivo concreto para hacer algo muy determinado necesitamos inhibir muchísima información según algunos estudios necesitamos inhibir hasta el 99% de toda la información que nos llega eso quiere decir que tenemos que descartar muchos estímulos externos y tener la capacidad de concentrarnos en este 1% para poder gestionar correctamente nuestra atención bueno todos sabemos que hay algunos estudiantes que tienen una una enfermedad que no les permite hacer esta discriminación de estímulos y por lo tanto no les permite concentrarse en este 1% de estímulos el famoso trastorno de déficit de atención bueno yo había preparado un vídeo pero nos lo vamos a saltar es un vídeo para simplemente ver un ejemplo de cómo realmente somos capaces de mantener solamente la atención en ese 1% de esos estímulos pero como les digo como hemos tenido problemas para reproducir el audio del vídeo nos lo vamos a a saltar bien hay hay dos tipos de de atención la atención voluntaria y la atención involuntaria la atención involuntaria está reforzada por estímulos externos que ayudan a a mantenerlo y como a mantenerla y como hemos visto está precedida por la por la curiosidad por el contrario la atención voluntaria requiere esfuerzo y además requiere entrenamiento es decir para que nosotros podamos prestar atención voluntariamente a algo necesitamos practicar el demostrar la atención no es algo que que venga de serie en el ser humano por lo tanto cuanto más practiquemos el desarrollo de la de la atención más seremos capaces de gestionar esa atención lo que tenemos que tener en claro bien claro es que esa atención voluntaria requiere un esfuerzo por por parte de de la persona por lo tanto para que la persona realice ese esfuerzo es imprescindible que esté motivada por eso la motivación es el primer paso para para todo este tipo de aprendizaje porque si necesitamos que luego haya una atención voluntaria necesitamos esta motivación para que esta atención se se produzca con respecto a la atención involuntaria aquí tienen diversas formas de la que se puede conseguir la diversión si conseguimos que el estudiante se esté dividiendo directamente va a prestar atención la sorpresa que despierta la curiosidad dar feedback retroalimentación inmediata sobre lo que esté haciendo el estudiante premiar dar premios hacer unas gratificaciones más o menos inmediatos sobre el trabajo que realiza el estudiante ponerle retos ya hemos visto que era una parte importante de la motivación o directamente estimular sus sentidos la cuestión es que cuando nosotros conseguimos despertar esta atención involuntaria lo que sucede en el cerebro del estudiante es que se produce un chute de dopamina hay de repente un subidón de dopamina que hace que el estudiante se sienta bien estimula los centros del placer del estudiante fíjense que esta este neurotransmisor la dopamina el propio nombre ya nos indica que es un dopante de hecho la palabra dopaje viene de este neurotransmisor bien con respecto a la atención voluntaria sin embargo hay que ejercitarla como hemos dicho requería un esfuerzo y por lo tanto para poder practicarla para poder ser capaz de cada vez dedicar mejor nuestra atención a algo hay que hacer de forma reiterada diferentes actividades que requieran este tipo de atención para ello necesitamos tener un control de nosotros mismos lo que se denomina control cognitivo necesitamos controlar la impulsividad muchas veces estamos haciendo algo y si no nos acaba de convencer o no nos gusta lo que lo que nos apetece es dejarlo ir a la nevera a coger algo para beber o algo para comer o simplemente salir salir a pasear necesitamos generar ese control para poder seguir prestando atención a lo que estamos haciendo el aplazamiento de la gratificación tenemos que saber que el premio que podamos obtener después de prestar atención a lo que estamos prestando atención no tiene por qué ser inmediato por ejemplo si estamos estudiando para aprobar una asignatura el aprobado va a llegar a final de curso por lo tanto esa gratificación va a llegar más tarde eso implica que tenemos que regular nuestra conducta y controlar nuestras emociones y todo eso tenemos que hacerlo para no procrastinar para no dejarlo todo para el último momento que es una tendencia que tenemos todos los seres humanos a hacer bueno pues resulta que las clases magistrales requieren atención voluntaria mientras que el aprendizaje activo requiere atención involuntaria por eso si nosotros diseñamos las actividades de los estudiantes de forma que realicen aprendizaje activo ellos van a prestar atención involuntaria de forma más sencilla no les va a costar esfuerzo y por lo tanto les va a ser mucho más sencillo el aprender esto es la base fundamental de las gráficas que hemos visto al principio que obtuvieron los profesores del MIT el estudiante que estaba asistiendo a las clases magistrales probablemente no estaba demasiado interesado en esas clases magistrales esas clases requerían su atención voluntaria el estudiante no puso de sí esa atención y por eso su actividad cerebral era tan baja mientras que cuando él estaba haciendo cosas lo que se denomina learning by doing ponía su atención de forma involuntaria y eso le permitía trabajar más y además trabajar de forma más eficiente bien la cuestión es que nuestros estudiantes los estudiantes que tenemos actualmente en la universidad son diferentes de nosotros cuando estudiamos y digo nosotros los que ya tenemos una cierta edad porque se han criado en un mundo diferente se han criado en un mundo en el que continuamente están teniendo estímulos distintos están acostumbrados a trabajar con muchas pantallas con muchas ventanas abiertas a la vez a tener interrupciones continuas en el móvil y eso ha hecho que gestionen su atención de forma diferente ni mejor ni mejor ni peor de como lo hacemos nosotros simplemente la gestiona de forma distinta y tenemos que ser muy conscientes de ello porque cuando diseñamos actividades de aprendizaje para ellos tenemos que diseñarla para ellos y no para nosotros no para cómo aprenderíamos nosotros sino cómo pueden aprender ellos bien ya tenemos por lo tanto el segundo punto la atención hemos visto que había dos clases de atención la involuntaria y la voluntaria que la involuntaria venía precedida por la curiosidad que también despertaba la motivación intrínseca mientras que para la voluntaria se requería esfuerzo personal nos falta el último punto que es el tema de la memorización y para ello tenemos que preguntarnos cómo funciona la memoria tenemos que investigar sobre cómo funciona la memoria y para ver cómo funciona la memoria nos vamos a remontar al siglo XIX a un científico que fue el primero que estudió en serio y de forma científica cómo funcionaba la memoria que fue Germán Ebinghaus como ven este científico desarrolló sus investigaciones a finales del siglo XIX principios del siglo XX contemporáneos a él fueron dos otros dos psicólogos muy muy importantes Lev Vygotsky y Jan Piaget cada uno de ellos hizo o propuso dos teorías distintas del aprendizaje Vygotsky propuso la teoría del desarrollo social y Vyaget la teoría constructivista y ambos psicólogos utilizaron mucho todas las investigaciones que había realizado Ebinghaus sobre el funcionamiento de la memoria ¿qué cosas demostró Ebinghaus que nos interesan para cuando nosotros estamos tratando que nuestros estudiantes aprendan? Demostró que el aprendizaje mejora cuando el material es ensayado de manera abierta es decir cuando en voz alta tratamos de explicar lo que hemos estudiado ¿eso por qué sucede así? bueno actualmente sabemos que eso sucede porque este proceso provoca lo que se llama evocación la evocación implica que tenemos que activar el recuerdo y la activación de ese recuerdo hace que el propio recuerdo se fortalezca de forma que si evocamos continuamente lo que hemos aprendido aprendemos mucho más y aprendemos mucho mejor la evocación es la estrategia fundamental de aprendizaje de un estudiante es decir cualquier estudiante debería tratar de evocar continuamente lo que está aprendiendo ¿qué más cosas demostró que nos interesan? pues que reproducimos de una forma más fiel la información inmediatamente después del aprendizaje eso lo sabemos todos sabemos que justo después de estudiar o leer sobre un tema sabemos mucho mejor o mucho más de ese tema que a cabo de un rato demostró también que se tarda más en olvidar la información que hemos pasado mayor tiempo memorizando ¿eso qué quiere decir? que si nosotros tratamos de memorizar algo en una hora por ejemplo eso que tratamos de memorizar va a perdurar menos en el tiempo que si invertimos dos y eso no solamente es importante sino que lo importante es cómo se invierten esas dos horas no es lo mismo invertir esas dos horas de forma continua que hacerlo de forma discontinua ya veremos que es mucho más eficiente hacer estos repasos de forma discontinua que no estudiar en masa otra cosa que demostró es que hace falta menos tiempo para reproducir la información que se ha estudiado con empeño es decir cuando hemos tratado nos hemos esforzado para aprender algo y la razón que hay detrás de ello es que las redes neuronales que se crean con esa información son más fuertes están más conectadas y tienen el umbral de acceso mucho más bajo el umbral de acceso es lo que nos permite acceder a un recuerdo y cuando nosotros evocamos que es lo que les he explicado antes activamos esa red neuronal y disminuimos ese umbral por eso cada vez que estudiamos y tratamos de evocar es más sencillo acceder al al recuerdo otro tema que otra cosa que descubrió Heminghouse es que olvidamos muy rápidamente durante la primera hora y que la curva del olvido se va suavizando es decir al principio se olvida muy deprisa y luego cada vez se olvida más lentamente Heminghouse diseñó esta curva del olvido que probablemente la hayan visto en algún artículo o en algún programa de televisión y se dio cuenta de que esta curva del olvido es diferente en función de si el material que se está estudiando tiene sentido o no y descubrió que el material con sentido perdura durante un tiempo de diez veces mayor que el que carece de significado es decir los estudiantes que tratan simplemente de empollar sin entender el contexto de lo que están estudiando van a olvidar mucho más rápido lo que están estudiando que aquellos estudiantes que intentan entenderlo por eso es tan importante tratar de entender lo que lo que se estudia bien aquí tienen la curva del olvido de Heminghouse para el material sin contexto fíjense que a los veinte minutos ya solo se recuerda el cincuenta y ocho por ciento de lo que se ha estudiado al cabo de los dos días apenas el veintisiete por ciento esta curva como les he dicho es distinta en función de si el material tiene sentido o no tiene sentido de forma que aquí tienen diferentes curvas del olvido en función del sentido que tenga el material es decir de cuánto el estudiante haya tratado de entender lo que está estudiando cuando intenta entenderlo al máximo pues tendremos la curva verde es decir olvidará menos cuando no intenta entender nada sino que simplemente intenta memorizar pues tenemos la curva roja olvida muchísimo más bien un tema importante de esta curva del olvido es que se puede se puede contrarrestar es decir si cuando hemos empezado a olvidar aplicamos un repaso y ese repaso es importante que se haga no leyendo el material sino tratando de evocar el material y leyendo después si es necesario pues si hacemos ese repaso lo que sucede es que el aprendizaje o el olvido desaparece o digamos que volvemos a recordar lo que habíamos olvidado y un tema muy importante es que ese repaso requiere cada vez menos tiempo si se fijan en esta gráfica hay tres etapas en las que se repasa cada vez es necesario menos tiempo para realizar ese repaso de forma que vamos disminuyendo la cantidad de tiempo dedicado al repaso pero conseguimos con cada vez menos tiempo recuperar cada vez más el olvido que habíamos experimentado por el por el tiempo por tanto que podemos concluir de todo esto que no sirve de nada las empolladas de una sentada es decir el estudiante que se sienta y que trata de memorizar en un solo día todo lo que tiene que aprender del examen la única forma de aprender o la mejor forma de aprender es repasar periódicamente lo que se ha estudiado y sabiendo que cada vez vamos a tener que dedicar menos tiempo al repaso por tanto hay que distribuir el estudio además hay investigadores que han demostrado que la práctica repetida ayuda a que se generen nuevas neuronas en nuestro hipocampo hasta hace poco se pensaba que el número de neuronas con el que nacía un ser humano era fijo y que las neuronas eran células que no podían crearse sin embargo estudios recientes han demostrado que el hipocampo es un órgano que permite la generación de nuevas neuronas y además permite que estas neuronas puedan ir a parar a otras partes del cerebro por tanto para estudiar correctamente es imprescindible repasar lo estudiado con una cierta periodicidad el repaso lleva cada vez menos tiempo y ese repaso debe hacerse a través de la evocación que es la forma más efectiva de recordar así que en conclusión si un material tratamos de memorizarlos en un solo momento a eso se le llama aprendizaje en masa eso requiere mucho más esfuerzo y muchas más repeticiones que se distribuye en dos o tres ensayos que están espaciados y que producen una mejor memorización eso viene motivado porque el proceso de consolidación de la memoria requiere tiempo y si nosotros hacemos aprendizaje en masa esos estudiantes lo que consiguen es lo que se termina aprendizaje superficial mientras que los estudiantes que practican aprendizaje espaciado lo que consiguen es lo que se llama aprendizaje profundo ¿por qué sucede todo esto? porque cuando nosotros generamos un recuerdo lo que hacemos es generar una red neuronal lo que hacemos es conectar las neuronas que tenemos de una cierta de una cierta manera cuando tratamos de evocar ese recuerdo esa red se activa de nuevo y al activarla como les he explicado antes conseguimos reducir el umbral para acceder a esa red por lo tanto cada vez que activamos la red del recuerdo cada vez es más fácil acceder a a esa red esto lo hemos experimentado todos cuando somos expertos en algo porque trabajamos con eso continuamente no nos cuesta nada acceder a ese material que cuando empezamos a estudiarlo pues nos era difícil de imaginar lo que está claro es que cuando nosotros estudiamos un tema nuevo si conseguimos conectar ese tema nuevo con un conocimiento que ya tenemos conseguimos que ese conocimiento se asiente mejor en nuestra memoria y que por tanto podamos acceder mejor por eso es tan importante utilizar lo que llamamos conocimientos previos es decir tratar de conectar todo lo que estamos aprendiendo con los conocimientos premios que ya tenemos hay que pensar que el cerebro medio un cerebro contiene alrededor de 85.000 millones de neuronas hay cerebros que tienen más cerebros que tienen menos pero el número de neuronas que tiene un cerebro no hace o no define la inteligencia de un ser humano lo que define la inteligencia de un ser humano es la forma en que estas neuronas se conectan y estas neuronas se conectan en función de cómo aprendemos por lo tanto si conseguimos aprender bien si conseguimos que nuestros estudiantes aprendan bien aprendan de la forma correcta conectarán mucho mejor estas neuronas y por lo tanto serán mucho más capaces de conectar los nuevos conocimientos que tengan con los conocimientos previos que ya tienen por lo tanto tenemos que mentalizar a nuestros estudiantes de que deben practicar el aprendizaje espaciado y siempre tratando de buscar el significado de lo que están aprendiendo y sobre todo conectar todo lo que están aprendiendo con los conocimientos previos que ya tienen bien si nosotros diseñamos una asignatura en la que hay un método de evaluación continua en la que el estudiante necesita hacer este aprendizaje espaciado necesita buscar el significado de las cosas y necesita continuamente conectarlo con los conocimientos previos pues ya de hecho estamos ayudándonos a aprender bueno desgraciadamente no todos nuestros alumnos o pocos de ellos saben que esta es la forma correcta de estudiar y por lo tanto está bien y es procedente que nosotros como profesores se lo expliquemos muy bien ya hemos visto entonces las tres fases principales la motivación la atención y la memorización en el caso de la memorización sabemos que se produce un cierto olvido que no es tal porque con el repaso haciendo repaso podemos recuperar ese olvido y nos vamos a centrar ahora en el paso que hay entre la atención y la memorización y aquí cabe preguntarse cómo sabe el cerebro qué es lo que debe olvidar qué puede olvidar y qué no puede olvidar qué tipo de algoritmo usa para decidirlo bueno olvidar es un proceso que es necesario porque no podemos recordar absolutamente todo lo que nos pasa de hecho ha habido algunos casos en la historia de personas que sí que eran capaces de recordarle todo recordarlo todo y todas esas personas han tenido problemas psíquicos graves de forma que parece parece que es necesario y natural el olvidar entre otras cosas pues tenemos un número finito de neuronas y un número finito de conexiones por muchas que sean y por lo tanto se trata de ser eficientes de mantener las redes neuronales con la información que nos interese que sea más útil la evolución lo que ha hecho ha sido que la información más útil sea la que nos ayude a sobrevivir y el mecanismo que ha diseñado para que nosotros recordemos o olvidemos las cosas está basado en la supervivencia como especie algunos autores piensan que este olvido se produce durante la fase REM del sueño la fase REM del sueño se hace durante la fase REM pasan muchas cosas pero parece ser que una de las cosas que pasan es que se produce este olvido se determina que algunas cosas se olvidan volviendo a la pregunta ¿cómo sabe el cerebro que debe olvidar? pues lo hace reconociendo que información es significativa significativa para la supervivencia como les he explicado y la información significativa se reconoce utilizando el sistema límbico el sistema límbico es el sistema que gestiona las emociones del ser humano por tanto la información que provoca una reacción emocional o motivacional tiene muchas más posibilidades de recordarse que una información que no provoca estos efectos lo que quiere decir que cualquier aprendizaje que no incorpore emociones se interpreta como irrelevante y el cerebro lo olvida por eso la emoción es tan importante para aprender eso explica en parte por qué el aprendizaje superficial se olvida porque el aprendizaje superficial donde tratamos simplemente de memorizar cosas sin tratar de entenderlas no incorpora ningún tipo de emoción y como hemos dicho que la emoción es imprescindible para el aprendizaje pues ese tipo de aprendizaje superficial simplemente se olvida bien ¿qué emociones se pueden usar para aprender? pues hay varias clasificaciones de las emociones a mí me gusta esta que les he puesto en la transparencia que clasifica dos tipos de emociones las personales y las socialmente compartidas las emociones personales son tres el asco la ira y el miedo y las emociones socialmente compartidas también son tres la tristeza la alegría y la sorpresa las emociones se gestionan en la en la amígdala de alguna forma la amígdala lo que hace es amplificar o reducir la potencia con la que se graba el recuerdo en función de cuál sea su nivel de emoción el miedo es una emoción muy potente que muchos sistemas de educación han utilizado en la antigüedad de hecho en algunos países todavía se usan todos sabemos el dicho aquel de la letra con sangre entra si se atemoriza al estudiante de forma que si no aprende se le va a castigar pues ese miedo hace que el estudiante aprenda lo que sucede es que ese miedo va asociado a que aprender da miedo por lo tanto una vez el estudiante ha salido del sistema educativo asocia el aprendizaje con el miedo y por lo tanto no quiere aprender más y eso es un problema que tienen muchas personas que han crecido en sistemas educativos gestionados por el miedo por otro lado el miedo es el camino hacia el miedo lleva a la ira la ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento lleva al lado oscuro que como ustedes saben es uno de los lemas de Star Wars así que me he permitido incluir aquí un chiste de la famosa saga interplanetaria bien de entre todas las emociones probablemente la más útil para el aprendizaje es la sorpresa yo ahora seguro que he conseguido sorprenderlos al poner esta imagen del Darth Vader además hemos cambiado de contexto si se vienen ustedes perdidos de atención probablemente la han recuperado la sorpresa produce curiosidad que como ya hemos visto activa el tálamo y por lo tanto genera la atención involuntaria y provoca motivación así que una de las formas más importantes que tenemos de conseguir que nuestros estudiantes aprendan es despertar la sorpresa en clase si nosotros conseguimos sorprenderlos de vez en cuando pues vamos a conseguir mejorar su motivación y su atención y por lo tanto vamos a conseguir mejorar su capacidad de aprendizaje bien por lo tanto ya tenemos todo el todo el ciclo completo ¿no? las tres fases del aprendizaje por conocimientos en la motivación la atención y la memorización la motivación puede ser extrínseca o intrínseca la extrínseca nos vendría provocada por las neuronas de espejo mientras que la intrínseca viene provocada por la curiosidad la atención puede ser involuntaria o voluntaria la atención involuntaria también se despierta por la curiosidad mientras que para despertar o para gestionar la atención voluntaria es necesario el esfuerzo personal para poder memorizar lo que estamos estudiando necesitamos gestionarlo a través de las emociones ya hemos visto que tenemos seis emociones el asco miedo y ira como personales y la tristeza la alegría y la sorpresa como socialmente compartidas sí que es cierto que algunos científicos han probado que el nivel el nivel de las emociones una emoción excesivamente alta es contraproducente de forma que sí que tenemos que despertar emociones en nuestros estudiantes pero no demasiada emoción porque parece que esto también distorsiona la memorización y con respecto a la memorización sabemos que hay una curva del olvido que define cómo se olvidan o con qué velocidad se olvidan los recuerdos que hemos obtenido y que esa curva se puede contrarrestar mediante el repaso y que la forma mejor de repasar es practicar la evocación bueno ¿cómo se puede utilizar todo esto para dar clases en la universidad? pues nosotros lo que hemos hecho ha sido a partir de toda esta información escribir una artículo que es el que tienen aquí abajo si se fijan en las diferentes transparencias han ido apareciendo diferentes referencias diferentes artículos por si alguno de ustedes quiere saber algo más sobre algo de lo que he contado pues que tenga una forma fácil de acceder a esa información y lo que nosotros hemos hecho en este artículo es aplicar toda esta información para definir estrategias que se pueden utilizar en una clase magistral ¿qué puedo yo hacer en una clase magistral para conseguir que mis alumnos se motiven presten atención y consigan memorizar lo que les estoy explicando para que una vez hagan todo este proceso aprendan y con ese aprendizaje pues puedan seguir progresando en la carrera pues les animo a leer este artículo y a utilizar todo este tipo de técnicas en cualquier otra metodología docente que usen ustedes en clase el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en problemas la clase invertida etcétera y con esto doy por finalizada mi charla y si tienen ustedes alguna pregunta pues estaré encantado de contestarla muchas gracias Fermín es muy interesante el tema la verdad que esto nos da a nosotros prácticamente la más posibilidades de implementar las técnicas que tocabas de comentar y algo que me llamó mucho la atención al inicio de tu plática fue este que decías del aprendizaje por imitación tuve la oportunidad de ver una película que se llama Héctor en busca de la felicidad y prácticamente de eso se trataba que estaban analizando el cerebro y cómo influía y en qué momento él encontraba la felicidad cuando él era feliz entonces es bien importante este tema de la neuroeducación en la universidad tenemos varias preguntas aquí nos indica el doctor Manjarres felicidades al doctor Sánchez por su brillante exposición la presea se requiere desarrollar otras habilidades pedagógicas y docentes cuando la educación es no presencial principalmente en lo que se refiere a los elementos atención y la motivación que usted ha mencionado bueno pues efectivamente el doctor tiene tiene razón cuando uno hace clases presenciales puede utilizar un tipo de técnicas para motivar al estudiante porque el estar cara a cara con él favorece que se despierten ciertas emociones y esas emociones ayudan a motivar y por lo tanto le ayudan a prestar atención mientras que cuando uno da clases a través de una pantalla es todo más frío y como es todo mucho más frío es mucho más difícil de conseguir motivación y por supuesto de conseguir atención por eso cuando se dan clases no presenciales sincronas es decir lo que estamos haciendo ahora porque otra cosa son las clases no presenciales asíncronas pero cuando se hace una clase presencial perdón no presencial sincrona hay que utilizar algunas técnicas para motivar y facilitar la atención de los estudiantes algunas de esas técnicas son el cambiar continuamente de contexto que era lo que yo quería hacer con el vídeo que no hemos podido poner pero en función del tema que se está explicando no podemos estar hablando durante una hora seguida de hecho una conferencia como esta para una clase no es apropiada no es apropiada porque los estudiantes no van a estar durante una hora atentos a lo que uno está haciendo de forma que necesitamos disponer de sistemas que nos permitan una interacción muy alta con los estudiantes en ese sentido bueno pues aunque este tipo de conferencias que hemos hecho en este ciclo son conferencias en las que no se suele interrumpir hasta el final cuando nosotros damos clase es fundamental que permitamos a los estudiantes y los animemos a que interrumpan a que corten la clase continuamente y a que discutan con nosotros sobre lo que estamos explicando y que también se preparen previamente lo que vamos a el tema que vamos a hablar porque si no es demasiada información y demasiada información satura en lo que es su memoria de trabajo que ese es otro tema que podemos hacer otra charla otro día sobre cómo funcionar internamente la memoria muy bien muchas gracias este nos pregunta el doctor Barragán ¿es posible apoyar el aprendizaje cuando el mismo estudiante no permite que el docente entre a su cerebro? bueno la respuesta fácil es no a ver el aprendizaje es algo que depende del individuo que tiene que aprender por lo tanto si un individuo no quiere aprender es imposible que aprenda no puede aprender por lo tanto nosotros como docentes cuando nos encontramos individuos así que los hay lo que tenemos que tratar de hacer es cambiar su opinión sobre el aprendizaje es decir tenemos que tratar de conseguir que ese individuo se dé cuenta de que lo que va a aprender le puede ser útil ya sea a corto plazo o a medio plazo es decir tenemos que tratar de conseguir despertar su motivación porque si no conseguimos despertar su motivación no sirve de nada nada de lo que hagamos por lo tanto esas estrategias para despertar la motivación son fundamentales para este tipo de individuos que que son reacios a aprender que todos tenemos algunos estudiantes de este tipo en clase y bueno en algunos entornos hay sobre todo la gente que trabaja con jóvenes que proceden de riesgo de exclusión etcétera que tienen más problemas pues es más difícil de conseguir pero todo pasa por motivar tenemos que conseguir descubrir la forma de motivar a estos estudiantes si no los motivamos nada de lo que hagamos después servirá para nada muy bien nos preguntan ¿qué estrategia recomienda para motivar a los estudiantes para que tomen el aprendizaje espacial? bueno la estrategia más fácil es explicarles por qué el aprendizaje espaciado funciona es decir explicarles que si ellos van a dedicar dos horas al estudio de un tema dedicar esas dos horas de forma espaciada es mucho más eficiente que dedicar esas dos horas de forma conjunta es decir que no se guarden o que no se esperen al último momento para estudiar dos horas seguidas el tema sino que empiecen antes y vayan procurando evocar lo que han estudiado simplemente por una cuestión de eficiencia porque muchas veces los estudiantes lo que quieren es ser eficientes ¿cómo puedo yo aprobar? dedicando el mínimo tiempo posible nosotros como profesores tenemos que conseguir que aprendan pero ellos muchas veces lo que quieren es aprobar entonces nosotros como profesores tenemos que diseñar un itinerario de forma que aprendan que aprendan y que si aprenden aprueben y una parte de ese itinerario es conseguir que vayan estudiando de forma espaciada si ellos quieren dedicar dos horas a estudiar pues muy bien que dediquen dos horas pero que lo hagan de forma espaciada es decir yo tengo que convencerlos de que dediquen el tiempo que quieran pero que lo hagan espaciado que no dediquen más y si el estudiante se da cuenta de que dedicando el tiempo que él quiere dedicar consigue mejor rendimiento en cuanto a en términos de aprobar consigue mejor rendimiento que si lo dedica de forma masiva en ese tiempo pues el estudiante se convence a sí mismo de que le conviene más estudiar de forma espaciada muy bien muchas gracias esto nos un favor puedes dejar de compartir mientras continuamos con las preguntas la doctora Rosía Carranza te pregunta primero que nada te felicita por tu ponencia Fermín y nos dice ¿cómo podemos identificar las emociones de los estudiantes para que a partir de ello trabajara en la motivación y provocara el aprendizaje? ¿identificar las emociones? bueno pues la verdad es que no lo sé no lo sé porque supongo que para para identificar emociones en el momento debería uno haber estudiado psicología yo no soy psicólogo y por lo tanto puedo identificar las mismas emociones que puede identificar cualquier otro ser humano que nos haya preparado para el tema pero yo creo que la clave no está en identificar las emociones sino en despertarlas ¿no? entonces despertarlas y despertar las emociones adecuadas de forma que si yo sé que a través de la sorpresa consigo que mis estudiantes aprendan mejor mi objetivo no es reconocer la sorpresa en los estudiantes sino tratar de provocarla ¿no? y yo sé que hay ciertas estrategias que me permiten sorprender a los estudiantes claro unos se sorprenderán más otros se sorprenderán menos pero lo importante es que yo utilice estas estrategias para despertar esa sorpresa que va a provocar la motivación luego claro sería importante saber quién se ha sorprendido y quién no para ver quién va a aprender más o quién va a aprender menos pero quizás ahí interviene lo que es el trabajo colaborativo si yo consigo despertar la sorpresa y hago que los estudiantes trabajen en grupo seguramente conseguiré que aquellos estudiantes que se han sorprendido menos o que no se han sorprendido se vean motivados por los estudiantes que sí que se han sorprendido por lo tanto probablemente la estrategia de trabajar en equipo combinada con las sorpresas es una estrategia adecuada para para gestionar este aprendizaje mediante la emoción de la sorpresa muy bien muchas gracias bueno ya nada más una última pregunta por cuestiones de tiempo y les aviso que ya está el link para la encuesta de salida ya está funcionando perfectamente doctor Fermín nos dicen excelente muy interesante su conferencia magistral gracias por compartir sus conocimientos felicidades esto lo manda el maestro Alfaro dice la relación de ideas y las palabras clave de los temas de clase serían una efectiva vocación bueno efectiva motivación entiendo que pregunta ¿no? bueno eso depende si al estudiante le gustan los temas que se van a tratar en clase pues probablemente explicar esa relación de temas sí que será una motivación suficiente pero la mayoría de los casos no lo será primero porque muchas veces los estudiantes no conocerán suficiente el tema como para saber de qué se les está hablando y segundo porque muchos estudiantes probablemente no conocen la asignatura o están haciendo esa asignatura pues porque está dentro del plan de estudios y muchos de ellos ni siquiera saben cuál es el objetivo final de la asignatura en ese sentido más que describir los contenidos o describir lo que se va a hacer lo que motiva a los estudiantes es ver un ejemplo real de para qué sirve lo que se va a hacer es decir si yo tengo que dar una clase sobre un tema X la forma de despertar la motivación del estudiante es tratar de relacionar el tema X con algo actual por ejemplo que esté sucediendo en este momento en alguna parte del mundo o con algo que el estudiante conozca muy bien en su vida cotidiana y de esa manera consigo rápidamente despertar la curiosidad del estudiante por ese tema que yo le voy a explicar y consigo por lo tanto que el estudiante se motive más que simplemente por una lista de cosas de las que voy a hablar muy bien muchísimas gracias Fermín sabemos que estás en otro tiempo ya son para ti las 5 de la tarde agradecemos tu participación el doctor Luis Alberto Villarreal te agradece el que estés ahorita con nosotros en esta tu casa y al igual pues vamos a pasar a la entrega del reconocimiento y bueno no sin antes mencionarles y recordarles que el día de mañana también tenemos la plática con la doctora María Jesús Araiza con el tema aceptación de servicios financieros en línea por los consumidores del área metropolitana de Monterrey y mañana pues será a las 6 de la tarde muy bien vamos a hacerle entre el reconocimiento virtual la facultad de contaduría pública y administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Fermín Sánchez Carracedo por su valiosa participación como expositor en el seminario de investigación aplicada 2022 con el tema neuroeducación en la universidad realizado el día 19 de julio del 2022 en el marco del 70 aniversario de la facultad de contaduría pública y administración al ERE Clara Meritatis y universitaria San Nicolás de los Garza Nuevo León firma el doctor Luis Alberto Villarreal Villarreal director de la facultad de contaduría pública y administración muchísimas gracias Fermín por acompañarnos y por estar con nosotros con tus conocimientos actualizándonos a nosotros los docentes y bueno poder aplicar estas metodologías que el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver contigo muchísimas gracias un excelente día muchas gracias a vosotros por haberme invitado a participar en el seminario gracias que estés bien hasta luego hasta luego un gusto te mando saludos Gina vale 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 Gracias.